Oración del Profesor Maestro, enséñame a enseñar Enséñame a amar, amar como tú me amas Enséñame a reconocer en los demás almas frágiles como la mía Enséñame a ver más allá de lo que sus palabras y acciones demuestran Para que mi corazón se acerque al suyo Enséñame a tener paciencia para comprender Y aun cuando no logre hacerlo, abrazar a mi prójimo Enséñame a tener paciencia conmigo mismo Para no dejar de intentar si en algún momento fallo y decaen mis ganas de seguir Enséñame a perdonar y olvidar Así como tú perdonaste mis miserias Esas que tanto te han lastimado y sin embargo me sigues amando Enséñame a ser humilde, atento, comprensivo, generoso Enséñame a sonreír y a mantener viva la esperanza Enséñame a amar de verdad cada día un poco más Enséñame a tener sabiduría, paciencia y amor a mi vocación Renueva mi entusiasmo por enseñar y permanece conmigo en cada una de mis clases Enséñame a tener un corazón atento y sensible Para comprender, amar, ayudar y formar las vidas que has puesto a mi cuidado Que nunca Señor falte a la verdad Y cada niño, adolescente o joven que pase por mi aula Quede iluminado por tu presencia Te pido Señor que me bendigas Y te doy gracias por ser el único y verdadero maestro Amén